La gobernación de Cundinamarca de la mano con la alcaldía de Jacopí atiende la emergencia generada por el desbordamiento de ríos y quebradas. Tenemos presencia de más de 15 máquinas, combustible y todo el apoyo para las familias que en este momento están siendo censadas para poder recibir ayuda directa de la unidad de riesgo. Estamos además en la firma de 2.700 millones de pesos para la Escuela María Auxiliadora del Casco Urbano. Ese convenio se firmará esta semana y también como solución definitiva el plan maestro acueducto y alcantarillado al que solo le hace falta un permiso de vertimientos de la CAR para poder iniciar todo su trámite contractual por valor de 7 mil millones de pesos en su fase inicial. Insistimos, desde la unidad de riesgo, desde el IQ y con la alcaldía trabajamos y hacemos presencia desde ayer en cada una de las zonas afectadas.